¿Por qué Pisis? ¿Es el signo Pisis? ¿Eres Pisis? Es Pisis. ¿Y eso qué tiene que ver, pollo? Romántica, no sé. Se le nota la realidad a la romántica, pollo. Pamela Martínez, Pisis. Es un trato que estoy enchecando. Pero mira qué bonito. ¿De qué año es Pamela? ¿De qué año es el nacimiento? Cosecho 86. No. Vaya, chavos. Todavía salió hace tres años del colegio. Somos la abuela. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué vendría haciendo? Aparte de una maravilla. Ella es una chica muy estupenda. A mí me gusta seguir siendo Babydoll. ¿Por qué acá te explicas? Ahora, lo encuentro un poco largo. Porque en realidad es sexy, es para la noche, es para una noche que queda igual. Pero esto no es Babydoll, esto es Camisa Aumí. ¿Camisa Aumí o Babydoll? ¿Cómo la llamas tú? Camisa Aumí. De verdad, yo creo que Babydoll es con chorta. Pero la encuentro un poquito larga, yo creo que se puede usar más cortita. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Hasta dónde? Yo creo que es más sexy. Ah, más sexy. ¿Hasta dónde crees tú que podría llegar un largo ideal y óptimo? ¿Pero óptimo para qué? Sí. A ver cómo, cómo. ¿Cómo? Pero cómo no se resfria. También me imagino que todas las señoras de la casa a veces quieren ponerse un Babydoll y a veces no quieren mostrar quizás mucho, pero quieren insularle a su marido, entonces se pueden poner uno de esos. Por si llega el hombre a la pizza, qué sé yo. ¿Cómo? Cuando tú pediste la pizza, llegó y tienes que recibirlo, puede ser así, porque esto parece vestido. Pero es que sabéis lo incómodo, que si estoy durmiendo, después te da igual te tenés con la camisa a dormir hasta acá, en el fondo al aire. No la vas a resfriar. ¿Es verdad? Perfecto. Un aplauso entonces.